Hace dos días, un enorme meteorito surcó los cielos de Michigan, convirtiendo la noche en día por varios segundos. El meteorito causó un fuerte estruendo, escuchado por centenares de personas. A su vez, también causó un fuerte temblor de magnitud 2.0. Hasta aquí podemos considerarlo algo que entra en la normalidad. Suelen caer muchos cuerpos espaciales a la Tierra a lo largo del tiempo. Pero las imágenes que han difundido los ciudadanos cercanos al lugar parecen mostrar un ataque orbital creado por un arma de alta tecnología que viene en vertical desde el espacio. Algo que no coincide para nada con las imágenes difundidas sobre este meteorito. ¿Qué es lo que ha pasado en Michigan? ¿Ha caído un meteorito o están probando algún tipo de arma contra el ser humano? Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org Esta mañana cuando me he levantado, me echo mi café y he encendido el ordenador, he recibido una cantidad inusual de mensajes que me pedían que hablase sobre el mismo tema. Aproximadamente unos 800 mensajes de gente que estaba preocupada porque había caído un meteorito hace dos días en Detroit, Michigan y las imágenes parecen que no son de un meteorito. La verdad es que de lo que os voy a hablar hoy es bastante impactante, sino de lo más impactante que hemos tratado en Gran Misterio. Porque nos venden en los medios de comunicación que hace dos días cayó un meteorito en Detroit y las fotos que tomaron con el móvil varios ciudadanos que viven allí nos hablan de que es de todo menos un meteorito lo que ha caído allí. Además hay unas imágenes impactantes de que parece que ha sido un ataque orbital por algún tipo de máquina, estación espacial, no lo sabemos, satélite o algún tipo de dispositivo secreto que ha reventado allí un área bastante importante en plena ciudad de Detroit. Veréis, primero vamos a hablar de lo que nos están vendiendo los medios de comunicación porque es algo ligeramente distinto, pero también extraño. Primero nos dicen que existen imágenes de que el día 16 en Detroit surcó los cielos una bola luminosa que hizo la noche-día varios segundos y desapareció. Pero ese meteorito dejó dos cosas extrañas. La primera, un potente y ensordecedor sonido que escucharon centenares de personas que fue exageradamente potente. Y la segunda, los sismógrafos captaron un temblor de magnitud 2.0. Y yo me pregunto ¿qué clase de meteorito provoca un temblor de magnitud 2.0? Además de hacer un sonido muy fuerte? Pues esto debe ser un meteorito mucho más grande de lo que las imágenes nos muestran. O ¿por qué no decirlo? Algo distinto un meteorito a algún tipo de arma que ha impactado de lleno en la zona. Lo que pasa que las imágenes que nos muestran los medios no corresponden para nada con lo que nos muestran los usuarios, los ciudadanos que estuvieron allí. Por ejemplo, James Gossett. Este hombre me lo ha dicho mucha gente en los comentarios que hablase de este hombre porque ha sido uno de los que está difundiendo las imágenes que no tienen nada que ver con un meteorito. La primera de ellas lo que vemos es una especie de ataque orbital porque los meteoritos no caen en vertical, no dejan esa estela y el nivel de destrucción que se aprecia en la imagen no corresponde para nada con ese meteorito que en unos segundos se disuelve en el aire. Por lo tanto yo y muchas personas nos estamos preguntando ¿qué diablos ha caído en la ciudad de Detroit? Que además ha reventado una casa, un coche y no sé si ha habido heridos porque eso también es otra cuestión. También se puede apreciar en otras imágenes el fuego que ha causado esa destrucción desde unas calles anteriores y personas que están contemplando ese nivel de destrucción. También hay otras imágenes que no sé si será del propio James Gossett o es de otras personas porque están en ángulos distintos que se ve como ese rayo atraviesa completamente el cielo y cae en vertical. Analizando un poco la imagen donde se ve ese ataque orbital entre comillas vemos que parece que el fotógrafo ha tomado la foto en el momento preciso, en el momento preciso en el que ha caído, ha explotado y ha dejado la estela. ¿Será la estela de lo que ha caído ahí visible durante un tiempo prolongado o simplemente unos segundos? Porque si es simplemente unos segundos el fotógrafo ha tomado la foto en el momento ideal, a no ser que sea un vídeo y lo que nos muestre es un fotograma del vídeo. Si no es así y la estela dura varios segundos entonces es otra prueba más que nos habla de que no es un bólido, de que lo que ha caído ahí tiene más semejanza con un arma de plasma, un láser o algo así. Pero también os digo una cosa, es demasiado pronto para saber si todo esto es real o es un fake. Por ahora parece que todo apunta que es real. Sí que ha caído un meteorito, sí que hay vídeos al respecto que están difundiendo los medios, sí que está confirmado que causó un temblor y un fuerte estruendo, pero las imágenes pertenecen a varios ciudadanos. James Gossett, uno de los que las está difundiendo. ¿Podrán ser reales o serán un fake? Y por lo consecuente, ¿por qué los medios de comunicación no muestran estas fotografías? Porque la prensa son como halcones, cuando ven algo impactante que pueda ganar, bueno, audiencia en su periódico o televisión, cazan a esas personas, cazan esas imágenes y las colocan también en portada. También es extraño esto. ¿Acaso intentan hacerles el vacío a las imágenes para que la gente no vea que ha pasado algo realmente extraño allí? O insisto, la otra versión, se trata de un fake. La verdad es que vuelvo a indicar que es demasiado pronto para saberlo, pero nuestro deber es informar y debido a tantísimos mensajes que he estado recibiendo y que posiblemente reciba a lo largo de esta semana, he visto conveniente mostrar esto y hablar de lo que está pasando. También es casual que caiga, bueno, en medio de una ciudad, en Detroit, Michigan. Pero no es imposible. Si hubiera sido un meteorito, puede caer en cualquier parte del planeta. Lo que sí que se puede hacer es avisar, más o menos con unas horas de antelación, porque no podemos hacerlo con más antelación, de que existe un cuerpo que pueda caer e impactar en la ciudad. Pero claro, para que caiga y genere esa explosión, no es un cuerpo pequeño lo que va a caer. Es un cuerpo mucho más grande que los vídeos que están difundiendo la prensa. Es que no tiene absolutamente sentido nada de las dos versiones que se están mostrando. Ahora bien, si todo esto es un ataque orbital, que se ve claramente que está en vertical ese rayo, no puede ser un meteorito. Si todo esto es así, ¿quién ha lanzado ese ataque y por qué lo ha hecho en plena ciudad de Michigan? ¿Propio gobierno de Estados Unidos haciendo pruebas letales y totalmente prohibidas? ¿Un satélite de otro gobierno? ¿O un arma que tenga algún tipo de nave y demás de otro gobierno? ¿O podría ser incluso una entidad desconocida que tenga la tecnología, porque eso es alta tecnología, no nos engañemos, y que esté también lanzando ataques de aviso? ¿Desde dónde ha venido este ataque? Porque yo ya lo considero así. En caso de confirmarse y ser esto real, ya vuelvo a insistir, no es un meteorito esto que ha caído así. En fin, como ya os digo, hay que esperar. Le haremos un segundo vídeo cuando tengamos más datos al respecto. Y también me gustaría que vosotros, si encontráis más datos sobre todo este misterio, que me lo comuniquéis por, bueno, los mensajes que me estáis enviando, ya sea vía Facebook o en los comentarios de este vídeo. Vamos a seguirle la pista a toda esta noticia, porque de verdad os indico que es de lo más raro que he visto desde hace mucho tiempo. Y nada, desde aquí, como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. ¡Gracias!